Guillermo Incer del Consejo Político de la UNAV considera que el gobierno podría perder simpatizantes de su partido al no tomar medidas frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país. La militancia del Frente Sandinista se está dando cuenta que este gobierno con tal de mantenerse en el poder está dispuesto a sacrificarlo hasta ellos mismos. Y que en su afán de perpetuarse por los beneficios del poder político y el poder económico no respetan, pues, ya antes a los azul y blanco, pero ahora tampoco respetan a la militancia. Nosotros creemos que el actuar de la dictadura no es casual, ¿verdad? Es premeditado. Ellos no están escondiendo la información por casualidad, ¿verdad? Por detrás de eso hay una estrategia, ¿verdad? Ya ellos sabrán si es para conseguir recursos internacionales, para que las cosas se salgan de control y postergar o anular las próximas elecciones. Solo ellos lo sabrán, pero lo que está claro es que en cuanto a la vida humana no es prioridad para ellos. Asimismo, Incer refiere que en las próximas elecciones presidenciales podría haber abstencionismo por parte de la militancia sandinista. Si hay elecciones amañadas, fraudulentas, va a haber una abstención enorme, no solamente de los que son opositores o indiferentes, sino también de su propia militancia. Y el otro factor es que si hay elecciones verdaderamente competitivas, una buena parte de su militancia también o se va a abstener o va a votar. La confianza está irremediablemente rota, ¿verdad? La dictadura ya ha perdido toda credibilidad. Las cosas que han hecho no se pueden borrar. Han habido muchas vidas humanas arrebatadas por sus acciones, tanto antes de abril del 2018, durante las protestas del 2018 y lo que estamos viendo ahora en la pandemia. Eso está irremediablemente, ahí no hay vuelta atrás. No va a ser posible que la dictadura logre recuperar la confianza de quienes ya la han perdido. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.